Ok, vamos a lo que vinimos. Dib, 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 dib. Vamos a lo que vinimos. Dib, dib, dib. Ok. Ey, como debe ser, así es, nuestro mañanero por un día. Hermano, ¿cómo está usted? Bienvenido al mañanero. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Diga usted sus generales, por favor, para que la gente sepa quién es que va a arrollar ahora. Mi nombre es Jorge Ureña y me dedico a hacer videos de humor en las redes sociales. Pero es bueno que tú digas el nombre que tú utilizas en Instagram, que ya es muy conocido. Yo regularmente uso el mismo nombre, Jorge Ureña. Jorge Ureña, no, pero yo te he visto como con otro usuario, ¿no? No, Jorge Ureña. ¿Lo está confundiendo? ¿Lo está confundiendo? No, ¿eh? ¿Lo está confundiendo? Es nuevo, nuevo, nuevo. Es nuevo, 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 nuevo. Pero yo que lo he visto, tú no eres el de... Sí. El del video de... El del video piano, que después resulta que... Exactamente. Bueno, pues sí, tú también. Yo estoy bien. Jorge, mi hermano, arroya, ¿qué nos traes hoy? Bueno, ustedes saben cómo ya a propósito de esos videos, de ese video de los hierro viejos que yo hice, ya uno se está haciendo figura al pasito. Exacto. Entonces es bueno que la gente conozca algunas cosas de uno, ¿verdad? Entonces yo vine a hablarle un poquito de mi infancia. ¿De tu infancia? Sí, claro, para que la gente vaya analizando y haciendo la biografía. Ok, qué bueno. Adelante, déle, hermano. Bueno, ustedes saben que la infancia, por ejemplo, mi infancia fue una infancia inolvidable porque como yo era el más chiquito de la casa, a mí me daban todo, a mí me daba mi papá, me daba mi mamá, me daba mi hermano. Todo le daban. Adiós la gracia que no soy hijo de vaquero, porque imagínate, o del hijo de Antonio Río con uno siendo hijo de una familia tan larga. Si te dieran que está, está bien. Va forzado, sí. Te daban todo, está bien. Sí, porque ustedes saben que el hijo pequeño viene siendo como el estuva del hotel, que todo el mundo lo manda y él no manda a nadie, porque ya después de él no queda más nadie. No, exacto. Todo el mundo. Él no tiene quien manda, es verdad. Ay, hombre. Dele, sigue, hermano. Pero ser el más pequeño tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. Por ejemplo, al yo ser el más chiquito, en una familia pobre, yo nunca entrenaba, porque la ropa se iba rotando. Exacto. Se la compraban a mi hermano mayor, después se la compraban, se la pasaba a mi segundo hermano y luego pasaba a mí. Ya te podían ver cómo quedaba la ropa. Sí, ya. Pero no todo es malo. La vida ahorró a mi favor. Mi hermano, al yo ser más flaco que él, ya mi hermano engordó, ya la ropa de él no me servía. Entonces ahí tenían que comprarme ropa nueva, ya todo iba bien, de viento en popa, hasta que un día mi mamá estaba lavando y se dio cuenta que el pantalón de mi hermana y el mío eran del mismo tamaño. ¡No! ¿A que ustedes no se imaginan qué ropa me ponían de ahí en adelante? ¡Ay, ay, ay, ay! La de mi hermana. ¡Ay, claro! Ya ustedes puedan ver. Se ponían un levantacola. Y no sé qué, no ustedes imaginan cómo me veía yo cuando me ponían las licras y las cosas. Un tubito se le tiene que ver bien a él. Sí, con tu licra de Hello Kitty. Llegó un momento, mi papá tuvo que decirle, pero mujer, está bien de que tú le pongas los pantalones, pero ya ponele la falda y los vestidos. ¡Caramba! Ya está fuerte. Ya está demasiado, ¿verdad? Pero, a pesar de todo, no me puedo quejar de mi infancia. Porque uno como... Ah, porque tú no te has quejado todavía. No, no. No puedo. Él está muy confortable. Ah, no, pues está bien. Él está feliz. Sí, porque ustedes saben que uno como muchacho, sí, porque ustedes tienen que saber que al niño se le decía a los hijos de los ricos, a la pobre era muchacho. Sí. Al pobre que le decían niño, se lo dejaban como apodo para el resto de su vida. ¡Ay, es verdad! Yo conozco a uno que le dicen niño, ¿verdad? Es verdad, yo conozco a uno que le dicen niño. A mi abuelo le dicen el niño. Tú lo conoces que le dicen niño, te digo ahorita. Por cierto, el niño prodigio, caramba, ya. Ya no está niño y no tiene prodigio. Bisnieto prodigio tiene. Ustedes saben que antes, como no se usaba mucho la tablet y los celulares, parte de la diversión del niño era correr. Sí, claro. Y sobre todo en mi caso, yo cuando pequeño, yo corría mucho. Si me mandaban a buscar agua, yo iba corriendo. Sí. Si me mandaban a un mandado, yo iba corriendo. Y todo lo que me mandaban a hacer, yo lo hacía corriendo. La diferencia es que yo no lo hacía por diversión, sino porque mi mamá usaba el viejo truco de la saliva en el suelo. Y ella me decía, yo voy a escupir aquí. Y hay de ti que esta saliva se suena y tú no has llegado. Bueno, le digo a mi mamá porque mi papá casi nunca me daba. Me dio una sola vez, pero no recuerdo mucho, no solamente por el tiempo que asesinó, porque fue tan grande la pela que yo quedé inconsciente. No tengo memoria. Te olvidan todas las otras. Te recetió. Tu papá te recetió. Se te olvidan todas las anteriores. Es así. Por eso, por ejemplo. Por eso que tú crees que una. Es así. Por eso que yo digo que tengo 21 años. Por ejemplo, yo tengo 33. Pero como cuando me dieron esa pela, yo tenía 12 años. Yo de ahí para atrás no tengo memoria. Solamente recuerdo de ahí para atrás. Ay, hombre. Sí, pero a pesar de todo eso, la infancia es bonita. No, sí, lo vemos, lo vemos. Yo recuerdo que a veces uno sirve también para, y uno inspiraba a otros niños. Porque yo recuerdo que un amiguito mío me decía que me tenía envidia. Yo le pregunté que por qué. Él me dijo que mi mamá, la mamá de él no jugaba con él como la mía jugaba conmigo. Que él veía que mi mamá y yo tomábamos una correa y empezábamos a dar vueltas jugando. Él decía, él veía que yo me divertía tanto. Que hasta la lágrima se me salía tanto que me reía. Tú gozando. Gozando. Pero mira que lindo juegan. Y eso llevaba un no, mami, no, no, mami. Ah, que no me atrapa, mami, a que no me atrapa. Y la mamá y si yo te haga. Cuando yo te agarre, cualquiera crea para darle un abrazo. Eso fue así. Lo que él nunca supo era que cuando mi mamá iba a dar una pela, me tiraba el primer juguetazo, yo agarraba la correa. Y ahí era que empezábamos a dar vueltas. Yo decía así, ay, mami, no, ay, mami, no, perdóname. Ay, no lo vuelvo a hacer. Pero nada, ya por último, con todo y eso, no me quejo de mi infancia. Ok. Porque mi mamá escucha el programa y si ella sabe que me estoy quejando, ya ustedes saben lo que me esperan. Ya. Muchas gracias. Hermano, di tus redes para que la gente te siga siguiendo. Síganme en YouTube, encuéntrame como Jorge Ureña, en Instagram Jorge Ureña y te, sin la ñ. Muy bien, muy bien. Gracias, Jorge, mi hermano. Nos sigamos en el mañanero.